¡Suscríbete al canal! Hace como dos meses yo creo que fue la última vez Que encontré bolsitas y vean Encontré cuatro bolsitas de ropa Esto lo encontré acá en el Bahía de Texas En Estados Unidos donde yo vivo Fue en el Tianguis De hecho esto, estaba una señora Y una muchachita vendiendo cosas Y pues me acerqué y tenía las bolsas Y como que ¡yes! ¡Por fin! Entonces sí, compré todas las bolsas Que tenía y pues vamos a estar Abriendo en varios videos Lo único que las bolsitas están Súper repletas y va a ser muy largo El video si lo hago en uno Así que voy a estar cortando estos Videos en dos Básicamente un video, otro video Otro video, otro video O sea, voy a hacer dos videos por bolsita Yo sé que a mucha gente no le gusta Hay a quienes sí, yo sinceramente pienso Que es mejor porque luego me dicen ¡Haz videos de bolsitas! Pero es que sí hago Vamos a decir, un video larguísimo Lo cual a muchos les gusta y a mí también me encantaría Y podría hacerlo Pero si se ponen a pensar Si lo analizan Van a hacer solo cuatro videos En cambio Si los hago por la mitad Videos un poco más cortos A lo mejor de 15 minutos De 10 minutos Podemos hacer Dos videos por bolsa Ya serían 8 videos Que tienen para ver Porque luego a veces me dicen Es que no es hecho de bolsitas Pues es que no siempre encuentro También siempre les digo Es que no siempre encuentro Si tengo mucha suerte De encontrarlas Este A lo mejor comparación a otra gente O no sé Pero Pero no siempre encuentro Entonces no siempre el canal Puede ser de abriendo bolsitas Porque no siempre las encuentro Pero hoy que encontré Bueno pues voy a Aprovechar Esos cuatro Y además encontré Esta otra bolsita Que esta fue en una tienda Y segunda Y este bueno Pues en otro video Lo estarán viendo Si ustedes Si la vez que lo vieron Ya estarán viéndolo Próximamente también Pero esta es como que ropa Como de American Girl O de De Art Generation No estoy segura Porque todavía no la abro Pero se ve que es de ese tipo De muñeca de 18 pulgadas Pero si En estos videos Vamos a estar abriendo estas Y pues Empecemos Y bueno pues Hoy venimos con esta bolsita Así que bueno Pues vamos a estarla abriendo Y vamos a ver Exactamente Que viene aquí Bueno lo primero Que viene es esto Que viene siendo Como otra Con un elastiquito Podría ser Para la cabeza A lo mejor No estoy segura Viene una blusita Viene una camisa Y esta dice ¿Qué dice? A esta dice Can't buy my tail So este es el Ken origina Que padre Porque este muñeco Yo lo tengo Y no tenía su ropa Y ahora ya tiene su ropa Bueno al menos la camisa Está padre Viene una faldita Viene una camisa Así como de Rompevientos Viene este Que viene siendo Como un tipo Bikini Una blusita Súper chiquita Viene este Este ya me salió Otro Creo que estos son Para los pies Estoy pensando Son a lo mejor Como tipo Calentadores Un pantalón Una blusita Para Kelly ¿Qué es esto? No tengo idea ¿Qué es esto? Pero bueno Es esta cosa No sé qué es Un short O bueno no Creo que es un pantalón Súper chiquito Un pantalón Ese sí está muy mal tratado Ese no creo que se va a poder coser Porque está roto De hecho ni siquiera está Como que deshebrado Está roto simplemente Pero bueno Viene ese Y viene este Que es una Tipo blusita Un calcetín Y un Una gorra Este está muy padre Me encanta Ya saben que me encantan Las gorras Entonces este está genial That was super cool Y viene también Esta que es otro Como tipo gorrito Un tipo Como un calzoncito Un short Ah este podría ser A lo mejor El de Ken No dice nada Pero este podría ir A lo mejor con este Porque tengo entendido Que va con unos shorts Eso podría ser de ese Viene un tipo de lanta Esto es como para las fundas Le metes así como que El algodón Y pues es una fundita Un vestidito Y este A ver qué dice Dice Baby fair Es posible que es un vestidito Antiguo De la marca de baby fair Está bonito Y esto me sirve Para mis cabbage patch Así que pues está muy bien Viene un Pantalón Este como tipo Para hacer deporte Pero está Muy sucio Viene una Un pantaloncito Super chiquito También el azul ¿Qué es esto? Un gorrito Viene un short De negro Viene Este que es como Para hacer deporte Un trajecito Como de tenis Un vestido Este está padrísimo También No sé si alguien Lo habrá hecho O sea original Pero está bien bonito Y me va a entrar Como unos botones Acá Y para cerrarlo Al menos eso creo A ver Ah no A ver No Le pusieron el mismo Tipo de botón Entonces no funciona Absolutamente para nada Pero bueno Este se va a poder Hacer como un nudo Y pues ya quedará Pero este está bien bonito Es como un tipo de adelantar O a lo mejor un vestido Y que se pone Como una blusa abajo Viene una almohadita ¿Esta qué es? Ah ok ok So este Viene siendo una bolsita Así como Como tipo mochilita Y viene una falda De estas En otro video Ya me salió La parte de arriba Vean So este Es así Entonces uno se llevó Un traje completo Que padrísimo Este está bonito Viene ese Viene una blusita Y un Como un gorrito Pero a la vez Este Tiene para estar Sacar las manos Está padre Me recuerda Como la ropita De los Calico Creators Pero en realidad Creo que no es Pero está bien bonito Viene este Que este Creo que iba a ser Una falda Pero Se lo dejaron a medias No tiene donde cerrarse Y ¿Qué es esto? Ah vean Es un adelantar Para un pequeñín Ni idea que venía eso ahí Pensé que iba a ser Un short O algo así Si lo había visto La pieza grande Pero no sabía que era Viene un Como un traje Como para Para cocinero Y viene un pantaloncito Así Rico Y este Esto me parece que es de esmeralda Si no me equivoco Es la pieza que lleven La parte de Es como su capa La parte que va Cuando va corriendo Y por último Y por último En este video Les muestro este Y es como un trajecito En forma de gato Está bonito Este seguramente Ahora lo hizo Pero Está muy muy bonito Pero si Estas fueron las piezas Que me salieron aquí Tengo también Unos zapatitos Así que bueno Vamos a estar abriendo Estos zapatitos Porque Encontré dos bolsitas Pero también Poquitos Así que bueno Pues vamos a estarlos viendo Y bueno Los primeros que vienen Son estos Vean Son unos zapatos Este Así altos Y traen como unos moñitos Son en rosa Rosa fuerte Very cute Son lindos Vienen unas botitas Y las botitas Son así Están súper chiquitas Vienen estas Que son Este de Barbie Y son así como Tipo como para acampar Esas Y los últimos Son estos Que son unos zapatos En negro Así nada más Como tipo de Como de Plataforma Por decirlo así Porque son como Los Doc Martens Y pues son así Están padres Y pues esos son Los únicos zapatos Que venían Pero de esta bolsita Mi favorito Definitivamente fue Este Les digo Tengo que ver No sé si es un vestido Aparte de un vestido O a lo mejor es Este Un Un delantal Pero no tengo idea Pero de que me gustó muchísimo Me gustó Este es mi favorito Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno pues si quieres ver Que más hay en estas bolsitas Pues Nos vemos en un siguiente video Y déjenos saber en los comentarios Cuál fue su favorito del día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Cuál fue su favorito del día de hoy Cuál fue su favorito del día de hoy Cuál fue su favorito del día de hoy